Más de 20 jóvenes de sectores rurales de Chile Chico y alrededores participaron del quinto taller de jóvenes campesinos de la Patagonia, organizado por el Ministerio de Agricultura a través de INDAP, junto a la Fundación por el Desarrollo de Aysén, FUNDA. Estamos haciendo todo un proceso de escucha, digamos, de las necesidades, de las inquietudes de los jóvenes campesinos acá en la Patagonia. Ha sido muy provechoso, digamos, la información que ellos nos van entregando, cuáles son sus necesidades, sus temores, qué les gustaría realizar. Han sido realmente talleres muy productivos y, por supuesto, aquí en Chile Chico con una muy buena asistencia, digamos, mucha motivación. La idea es que podamos sistematizar esta información y seguir colaborando con ellos para que se puedan acreditar como usuarios, usuarios INDAP. Hasta ahora se han realizado talleres en la Junta Aysén, Coyayque, Cochran y Chile Chico, con jóvenes de 18 a 35 años, interesados en preservar la cultura campesina, como es el caso de Mary Espinoza, dedicada a la permacultura. Me quedo muy contenta porque conocí a harta gente y las ideas que se presentaron son prácticamente las mismas ideas que yo tengo y vamos todos hacia el mismo lado. La gobernadora María Rivera Yañez destacó la necesidad de facilitar la instalación de los jóvenes como emprendedores en actividades productivas. Que hay efectivamente jóvenes que están interesados en trabajar, en volver a los campos, algunos ya están trabajando en temas del agro y eso es una inyección de vitalidad para un territorio como la provincia de General Carrera, que ha sufrido una gran migración de población. Como resultado de los talleres, destaca la conformación de dos organizaciones de jóvenes campesinos en Coyayque y Cochran y la acreditación de un conjunto de nuevos usuarios de la plataforma de servicios de INDAP.